NUEVOS ESCENARIOS PEDAÓGICOS A TRAVÉS DE REDES SEMÁNTICAS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA En este tutorial compartiremos con ustedes la concepción del aprendizaje, ALGUNAS HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN PERSONAL ALFABETIZACIÓN RESPONSABLE La competencia de examinar las competencias sociales de los medios de comunicación desde el punto de vista de la seguridad, la privacidad y otros. ALFABETIZACIÓN GLOBAL Consiste en comprender la interdependencia entre las personas y los países y tener la capacidad de interactuar y colaborar eficazmente a través de las culturas. CREATIVIDAD TRABAJANDO CON LOS MEDIOS Es decir, la capacidad cada vez mayor de los ciudadanos de producir y distribuir donde quiera que se encuentren contenidos para audiencias de todos los tamaños. ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN La capacidad de recopilar, organizar y evaluar la información y formarse opiniones válidas basadas en los resultados. ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA La capacidad de utilizar nuevos medios. Esta innovación debe dar lugar a nuevos modelos pedagógicos, nuevos entornos virtuales de colaboración con contenido digital accesible que se pueda compartir e intercambiar. ALFABETIZACIÓN El aprendizaje como recurso continuo bajo demanda. ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA La idea de una red, más que de una cadena de información. ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA El aprendizaje se consigue a través de la interacción y la inmersión. ALFABETIZACIÓN Aprender haciendo. Aprender de lo que la gente hace, no de lo que dice. ALFABETIZACIÓN Motivación por la vía del deseo de aprender y mejorar, de lograr metas personales y o grupales. ALFABETIZACIÓN Configuración de nuestras preferencias personales, más que una solución universal y única para todo. ALFABETIZACIÓN Y finalmente, las herramientas de publicación personal, tales como las wikis, de trabajo colaborativo y las bitácoras o los webblogs. NUEVOS ESCENARIOS PEDAGÓGICOS A TRAVÉS DE REDES SEMÁNTICAS para el autoaprendizaje a lo largo de la vida.